Si no haces a izquierdas, te ayudo al viento. Pisa a derechas, no vas a llegar. Venga. Pisa a derecha. No sé si podría estar para la última chapa. No te llevo con mucha comba y salto, pero poco. No te llevo con mucha comba y salto. 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 No te llevo con mucha comba. No te llevo con mucha comba. No te llevo con mucha comba y salto. No te llevo con mucha comba y salto. No te llevo con mucha comba y salto. No te llevo con mucha comba y salto.